¿Qué tal? ¿Estuvo por acá? ¿Lo voy a quitar? No. Para allá atrás lo voy a pasar. Allá atrás tiene espacio todavía. Ya sea que lo corren para allá atrás o para este lado donde está el cocal. Para que eso así ahí se mantenga limpio. ¿Y aquí qué va a ser? Pues ahí mi idea mía era un corjal para los pollos. Pero no hay con qué ponerlo así. ¿Pero y la cocina fue? Ajá. Va a venir el tiempo de invierno y... Y no tiene cocina. ¿Aquí están todos? ¿Y pero ya que están los zorcones ahí? ¿Usted cree que esos zorcones están vacíos? No están vacíos. Se me anella. Vaya a verlo a ver. Te muero. Aguantan. Ah, ¿esos quieren más enterrados? Ahí tienen. Ay, qué pecado, hijo. Miren cómo se hace. Pero esos es que quieren más enterrados. Y como que cortarle lo de abajo. Estos están demasiado altos. Sí, doña Cruz. Porque hay que pensar en el invierno usted. Sí, eso sí también. Porque si no... ¿Y allá no tenía láminas? No. No tenía láminas suyas. O sea que había... Estaba en la cocinita pero desde aquí lado. Sí. Sí. Híjole. Sí. Es lo que me cuesta un poquito a mí ahorita. Ay. Por el momento no tengo. Sí. Sí, porque imagínese. Este... Si quiere coser sus frijoles, sortear. Sí. Va a estar debajo de los cuentos. Ni le va a arder el fuego. Sí. Se le moja todo el cojeto. Sí, así. Doña Cruz debe tener cuidado con sus niños acá. Ah, sí. El barranco. Sí. Si no está allá abajo. Y aquí andaba el niño. El chiquito. No. El grande. Ah, ya sabe que es más peligroso. Aquel camastrón que está allá, mire, lo diría, habría que sembrarlo acá, mire, para tapar el paso y tapar allá atrás. Porque sí está peligroso. Sí. Para acá. Bueno. Vamos a mostrar. Entonces, mostremos cómo ha dejado su casa, Doña Cruz. Bueno. Ay, me hizo ruido una tripa. No, comiste bien. Permiso. Permiso, Doña Cruz. ¿Tienen los pollos aquí cerrados en el tramo? Sí. Estoy viendo yo que entras, mi padre. ¿Verdad? Sí. Ala, miren, ahora ya está más grande el espacio aquí con Doña Cruz. Sí. Y así fue como... ¿Para que está dormido conmigo? Sí. Sí. Y ahí bajar al espacio. Y aquí puso... Yo siento que ya no quepo allá en la casa. Yo también. Ya me siento muy atrapada. Y uno pasa por un ladito. Ajá. Y al parecer, bueno, yo digo, no tengo muchas cosas. Pero ya viéndolo bien, sí hay bastantes porque ya siento que ya no caben. Ay, sí. Máximo, que esos cuartos son pequeños. ¿Y yo qué tengo? Sí. Útanla en espacio. Digo, yo creo que sí. Un espacio, ¿verdad? Sí. Ahí me aburro ese lado de las camas, ya lo muevo de ahí y le pongo otro lado. Ajá. Y allá quedó pelón en la ventana, solo con el... Sí. Pero tiene... 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 Tiene balcón. Solía decir que yo había puesto los vídeos en la esquina. Imagínate que tenga balcón que te estén viendo y... Y de repente... ¡Ah, la madre! ¡No! Yo me pongo a pensar, ¿va? Tal vez así bien. Así que... Porque yo ahí pongo una noche con una chamaca. Allá igual. Allá igual. Si una de mis cortinas quisiera para comer. A mí no me gustaría dormir cerca de una ventana. Yo soy muy miedosa. ¿Pero a qué yo no parezco? Gracias a Dios. Yo sí soy muy miedosa. A mí no me da miedo. ¿Vale? Y no estás diciendo que sí. No. Yo no estoy diciendo... No. Imagínense. Dije yo que ella esté... Y allá... Cuando ella voltee a ver, esté alguien ahí viéndola. Ay. Porque cuando yo escucho ruido allá en la casa... Yo salgo a ver qué anda ahí. Tal vez puede ser un perro o algo. Porque a veces cruzan la lámina. Y salgo a ver y todo. Y no me da miedo. Pero... Solo de ver así. Imagínate que yo me esté cambiando algo así. Y si de repente yo volteo a ver y miro a alguien ahí... Obviamente me voy a asustar. ¿Vale? ¿Vale? No sé cómo reaccionaría. Ah, yo gritaría. No salgo corriendo yo a ver si... Ay, no sé. Tal vez tuviera solo la tentana... Si tuviera medio otro ahí... Ahí va el corto. Ah, sí. ¿Tiene la mano bien que no... No, pero... No, pero... Le cortamos la mano a veces. ¿Y qué hacen aquí? Y no queda de otra que cortarle una espada. Sí. Sí, así es. ¿Y después algo más arroz? Gracias a Dios tengo, está ahí. Porque me trajeron una de la abuela y el nieto. Y me trajeron una de la... Ah, madrina. Está bien, entonces. Sí, gracias a Dios. Tengo bastante. ¿Y cómo huevo tiene? Tengo dos cartones. Ay, de veras. Y ahí tiene su frijolito, su arrocito. Sí, porque si lo ha hecho un bote... Y aquí está bien de jaboncito. Tiene para abajo. Y ahí están los huevitos. Ahí tal vez me miran rojos porque realmente no he tenido un poquito así de tiempo. ¿Y cómo se acaba de pasar? Ayer iba a la mar, si yo tenía el mojado ayer. Pero no pude la hora. Doña Cruz le esperaba las noticias que le iban a pasar, pero... Ya, 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 ya. ¿Cómo reaccionó usted? ¿Por qué? Pues yo, 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 mi idea mía era hora de venir a sear y otro día lo que me iba a pasar. Ajá. Pero no, ese mismo día. ¿Y cómo se sintió usted? ¿Qué dijo usted? Pues no, porque como digo, pues... No se sorprendía. Así como que... Porque, como les digo, yo pensé que... Doña Cruz, ¿te voy a dar un ruido en su cama? Ah, jejeje. Sí, yo pensé que solían se venir a sear. Ajá. Se asustó, ¿no? Pues voy a poner con su rea, ¿como? Ya. Ayer no. Ayer no la conecté. Ayer no la conecté. Hasta hoy. Hasta hoy como las... Ay, sabe que... Quiero ser que la pasaron ayer. ¿Como las tres están bajando? Dos. Dos. Bien. No, la realidad. Imagínese, venimos a bañar todo. No, la realidad. Imagínese, venimos a bañar todo. A aciar todo, más que todo, y después pasamos. Trajimos la refri. Ya. Pues lo vayan a usted veniendo. Sí. 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 Y vieron toda la taza de afuera con... Sí. Estaba, estaba bien sucio, ¿verdad usted? Aquí adentro lavamos. Sí. Aquí adentro lavamos. Y afuera no. Bien. Bien. Ya bien. Ajá. Yo vi donde estaba quitando todas las nubes. Ajá. Ajá. Pero le quedó todo bonito. Sí, gracias a Dios. Aquí estamos. Vamos a tener que ir apoyando. Sí. Así es. Sí. Vamos a ver qué sería la... Sabe. Ajá. La verdad. Porque el alquiler... Sí. ¿Dónde? Sí. Sí. Pero gracias a Dios, aquí estamos. Gracias a los inscritores, por ellos que tengo yo todo pues. Sí. No le digo yo, les cuento a ellos cuando estaban queriendo sacar las cosas ya. Cuando me vine para acá, le digo yo para allá donde estaba. Más que todo, sólo llevaba mi ropa y mis hijos. La nena todavía, como dijo yo, embarazada. La nena todavía. Ajá. Tiene las camas, su cuna. Tengo. La mayoría de cosas ustedes me han traído. Ajá. Ajá. Sí. Yo me recuerdo otro recuerdo cuando llegué a Jabalí. Jajaja. Jajaja. Llegué con una maleta. Jajaja. Una maleta, llevaba mi ropa y todos mis tenis. Ahora yo me voy de Jabalí, llevo mi cama, que mi ropero, que la estufa, que las mesas, que la ropa y un montón de trastes que he comprado. Jajaja. Pero las cosas como llegué van y gracias a Dios también me han ayudado. Y hay varias cosas que yo he comprado también. Y pues han sido de muchas bendiciones. Creo que a todos nos han apoyado en algún momento. También nosotros como miembros de acá del canal, integrantes, hemos sido bendecidos. Y pues gracias a todas las personas que nos tienen el cariño. Y por eso me recordé bastante cuando yo llegué. Jajaja. Porque ella dice que nada más con su ropa llegó. Ajá. Y con sus hijos. Ajá. Pero así es. Gracias a todos por ver los videos también. ¿Por qué? Y de eso se trata va de ir haciendo las cosas, de ir superándose, no quedarse donde mismo. Porque si uno trabaja, pues es para mejorar y por el bien de uno, ¿verdad? La estabilidad. Ahora si se queda donde siempre, pues yo pienso que no es así, va. Ajá. Solo ganar para gastar. No es así. No es así. Pero pues cada quien tiene diferente mentalidad. En este caso, pues qué bueno que a Doña Cruz la han apoyado y se hizo de sus cosas. Ahora cuidarlas y valorarlas. Sí. Porque también así como hay personas que han apoyado, hay beneficiados que lo han vendido todo. Ajá. Y se quedan sin nada y después pues se arrepienten, va. Pero pues ya no se puede hacer nada. Ellos han tomado las decisiones, a veces no tan bien, va, no tan buenas. Pero así es, nosotros cumplimos con entregar las ayudas, ya depende de las personas lo que quieran hacer con ellas. O sea, el uso que les vayan a dar. No digo que todas, va, pero hemos visto casos y por eso lo decimos. Sí. Sí, así es. Pero por lo visto, Doña Cruz ha sido una de las beneficiadas de que sí le saca provecho a su bebé, ¿verdad? Sí. Yo aquí tengo todas mis cosas, gracias a Dios. Prefiero, como dijo, si no tengo nada, mejor prefiero sacar un lavado y no vender mis cosas. ¿Usted no ha vendido nada? Ahorita no. ¿Y sus helados, Doña Cruz? ¡Ah! Los helados, sí. Los helados, sí. Yo esto pienso hacer ya de sabores, ya de helados, no solo de vasito, que de otras clases. De veras, si de lo que les traje aquella vez, le traje, va bien, uluda, yo. La esencia que le trajimos gracias a la abuela y el nieto. ¿Hicieron? ¿Hicieron? No. Sí, yo no hice nada ya. Sí, pero aquí sí ya, después voy a poner mi rostro. Sí, pues. Sí. Bueno, entonces, amigos, aquí les mostramos un poquito, verdad, de cómo está instalada ahora Doña Cruz. Y, pues, si alguien quisiera apoyarla para poder recaudar fondos para su casita también, verdad, que es un sueño que ella tiene y una necesidad, verdad, porque gracias aquí a unas personas, pues, están pagando alquiler. Sí. Pero, sinceramente, de su parte, pues, le costaría mucho pagar alquiler, verdad, Doña Cruz. O como le daban la sugerencia a Mr. Charlie en un en vivo, de que si se le podría hacer una champita, va, y ya pasarse su terreno para ahorrarse el dinero de la renta. Sí. Y, sería, pues, buena idea, va, solo que ella no tiene láminas. Sí, y la otra vez estábamos hablando de lo mismo con Charlie, va, y yo le decía, este, por qué no pasarla, y, pero hablábamos, y llegamos a la, a la conclusión, o no sé cómo decirlo, y nos dimos cuenta que usted no tiene láminas. Entonces, para hacerle una su champita, necesita láminas. No tiene pozo también. No tiene pozo también. No tiene pozo también. Ajá. Necesita luz, el baño, láminas, postes, que los postes valen más de 50 quetzales cada uno si se compra. Y lo primordial, agua. Y agua. Ajá. Un pozo. Eso lo creo. Y una poza para lo del baño, que es un gran gasto, no es solo de pasar. Sí. Ajá. Así es. Bueno. A ver qué pasa. Ahí estamos recibiendo las ayudas para la casa. Si alguien desea apoyar, pues su ayuda sea bienvenida. Ajá.